Al final Louis Hamilton tenía razón, pero ¿dónde falla el Mercedes? El gran premio de Bahrein, que dio inicio a la temporada 2022 de la Fórmula 1, demostró que el inglés Louis Hamilton tenía razón cuando afirmaba que el Mercedes W13 no estaba en condiciones de luchar por el triunfo. Si bien el múltiple campeón llegó tercero y su compatriota George Russell arribó detrás, las flechas de plata jamás estuvieron en condiciones de aspirar a la victoria, como fue el caso del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, finalmente ganador de la prueba, o el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien desertó sobre el final por una falla en su vehículo. Pero ¿dónde está el problema del auto alemán? Según Andrew Joblin, director de ingeniería en pista del equipo, el nuevo W13 pena con el equilibrio y la falta de agarre. El ingeniero explicó que en la actualidad Mercedes no tiene un auto para pelear por la pole position o ganar carreras, pero eso no es algo que se pueda tolerar por mucho tiempo si ambicionan ganar los campeonatos. Tenemos muchas ideas para explorar para mejorar nuestro ritmo y trabajaremos duro durante los próximos días y semanas para tratar de llevarlas a cabo, afirmó el ingeniero. En la clasificación del Gran Premio de Bahrain-Hamilton quedó quinto, a 680 milésimas de Leclerc, autor de la pole position, mientras que Russell terminó noveno a un segundo 658 milésimas. En carrera, ambos pilotos avanzaron dos posiciones gracias a los abandonos de Verstappen y del mexicano Sergio Pérez, algo que les permitió llegar tercero y cuarto respectivamente. ¿Y vos qué opinás de la actualidad del equipo Mercedes? Te leo en los comentarios.